Bienvenidas y bienvenidos al primer suplemento de la revista institucional Somos Conadis. En esta edición especial por fiestas patrias tenemos en portada a una danzante de marinera con discapacidad física sentada sobre una silla de ruedas flameando una bandera del Perú. Atrás de ella en el fondo un gran arco recubierto por un mosaico de azulejos. Sobre la foto el titular que dice lo siguiente lo que queremos construir en el bicentenario. Índice página 4 una población con futuro gestión institucional. Página 6 la importancia en la gestión del conocimiento investigación y registro. Página 8 desarrollo e inclusión un compromiso de estado promoción y desarrollo social. Página 10 trazando nuevos y mejores rumbos políticas en discapacidad. Página 12 accesibilidad no es sólo para discapacidad fiscalización y sanciones. Este suplemento es una edición especial por el bicentenario del Perú de nuestra revista institucional Somos Conadis elaborada por la unidad funcional de comunicaciones. Una población con futuro. Nueva visión y estrategias que implementan el Conadis a favor de la discapacidad en el Perú. Las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo, tienen diferentes capacidades y necesidades y contribuyen de diferentes maneras a sus comunidades. En tiempos de crisis pueden ser vulnerables a la discriminación, la explotación y la violencia y se enfrentan a numerosas barreras que les restringen el acceso a una sociedad que está aprendiendo a ser inclusiva. En Conadis trabajamos para que las personas con discapacidad no sigan siendo invisibles u olvidadas. Es por ello que como ente rector somos la entidad que tiene la facultad de articular con todos los sectores de la administración pública y unir esfuerzos para garantizar que las personas que viven con discapacidad tengan acceso a servicios vitales y a la oportunidad de aplicar sus habilidades y capacidades para beneficiarse a sí mismo y a sus familias y a las comunidades. ¿Qué nos depara el futuro en menos de 10 años? No es una pregunta difícil de responder, teniendo en cuenta que en los últimos 12 meses durante la reciente gestión del economista Marco Antonio Gamarra a la barrera, presidente del Conadis, venimos trabajando de manera escalonada, avanzando a pasos agigantados para garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, generando condiciones en su entorno que superando brechas y eliminando obstáculos les permiten ejercerlos en igualdad de condiciones con los demás. En este año se han obtenido grandes avances. Contamos con una política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030, que permitirá a todo el aparato estatal unir esfuerzos a favor de las personas con discapacidad. Mejoramos el funcionamiento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad mediante convenios interinstitucionales con entidades de gobierno central, regional y municipal. Acortamos tiempos para la obtención del carnet del Conadis de 9 meses a tan solo 2 días. Aumentamos la articulación efectiva con los programas sociales que brinda el Estado. Fiscalizamos, investigamos, capacitamos y dirigimos nuestros esfuerzos en buscar la integración de las personas con discapacidad. Ahora que sentamos las bases, nos queda seguir trabajando y mejorando para ello. Hemos solicitado al Ejecutivo la realización de una gran encuesta especializada, donde no solo podamos identificar a la población con discapacidad, sino también conocer cómo afecta la discapacidad en el entorno más cercano. Estamos seguros que con esta información podremos potenciar nuestra atención. Cita. Se vienen grandes desafíos para el Conadis. Es por ello que los esfuerzos para promover mecanismos de protección, promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad son para que nunca más estén solos y cuenten con una entidad que los represente y acompañe en todos los ámbitos de la vida. Cita 2. Durante estos 12 meses, nuestros esfuerzos han sido enfocados a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, con el fin de alcanzar su desarrollo e integración social, económico y cultural, en un marco de igualdad de oportunidades, equidad social, generacional y con enfoque de género. Asimismo, reducir la discriminación y el incumplimiento de normas. Marco Antonio Gamarra La Barrera, presidente del Conadis. En la imagen, podemos ver un diseño en la que se encuentran dos personas con discapacidad sobrepuestas sobre la fachada del Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad. La importancia en la gestión del conocimiento. La maquinaria del Observatorio Nacional de la Discapacidad está en marcha. El Observatorio Nacional de la Discapacidad fue creado con la finalidad de recoger, procesar y generar información especializada de los diferentes ámbitos de intervención relacionados a las personas con discapacidad. Hoy, dos años después de su relanzamiento, se ha logrado procesar una gran cantidad de información, lo que ha permitido a las autoridades diseñar, implementar, realizar seguimiento y evaluar una serie de políticas públicas, proyectos y programas sociales a favor de las personas con discapacidad. Con la información generada, esta herramienta de gestión digital a cargo del Conadis brinda información para el desarrollo de investigaciones, estudios especializados, debates académicos, buenas prácticas y estadísticas y orientación a la población en general sobre los servicios de las personas con discapacidad. Según los censos nacionales del 2017, más de 3.5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad y solo el 10% de esta población está registrada en el Conadis. Se estima que para el 2030, más de 1.5 millones de personas cuenten con el carnet de discapacidad. Según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, de los 302.966 personas inscritas, el 58.4% de personas con discapacidad son mujeres, mientras que el 41.6% son hombres. Del total, tenemos un 48.8% con discapacidad severa, 36.6% con discapacidad moderada y un 14.1% con discapacidad leve. Con miras al 2030, siguiendo los pasos de la recientemente publicada Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, el Conadis avizora el mejoramiento en el cruce de información de todos los programas sociales y entidades involucradas con esta población vulnerable, lo que permitiría la unificación de la información y la integralidad de los servicios. Todo parte de consolidar el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en una sola gran base de datos. El artículo tiene dos fotografías. A la mano izquierda, la foto de una familia caminando en la calle, uno de los integrantes sentados en una silla de ruedas siendo asistido por uno de sus parientes. En la otra foto, dos hombres caminando, uno de ellos con discapacidad visual, sosteniendo en una de sus manos un bastón guía, mientras que en la otra mano se apoya en el hombro de su compañero. Desarrollo e inclusión, un compromiso de Estado. La temática de discapacidad ha de convertirse en un asunto de atención prioritaria a nivel de política pública. En el agitado año del Bicentenario de Vida Republicana del Perú, no debemos perder de vista la situación de las personas con discapacidad, que constituyen aproximadamente el 10.3% de la población y representan más de 3.2 millones de personas. Hombres y mujeres se enfrentan cada día a barreras físicas, legales, informativas, comunicacionales, económicas, culturales y tecnológicas que condicionan a los servicios públicos y en general a su libre desarrollo y bienestar. Sin embargo, el Estado avanza para reducir esas brechas. En los últimos 20 años, en Perú se han dado importantes hitos en cuanto a la atención de personas con discapacidad se refiere, como por ejemplo, la incorporación al sistema público jurídico nacional de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la armonización de una ley general que crea derechos, servicios y otorga diversos beneficios con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida a las poblaciones con discapacidad. Además, la creación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONAIS, como un organismo público especializado que necesita ser fortalecido, técnica y financieramente para cumplir con su misión supervisora, normativa, fiscalizadora y de concienciación. Asimismo, el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEIS, necesita continuar con su labor, inclusión con mayor énfasis en el marco de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 y la propuesta de un catálogo de 31 servicios a ser próximamente implementados. En el ejercicio año 2021, se han fortalecido las líneas de coordinación con la red Amachay Multisectorial que monitorea a 41.000 personas con discapacidad severa para prevenir la COVID-19. También se han incorporado al mercado laboral temporal más de 4.500 personas con discapacidad a nivel nacional a través del programa Trabaja Perú. Más de 2.600 servidores públicos de gobiernos regionales y locales han sido capacitados con el correcto enfoque de la discapacidad y su adecuada atención prioritaria. Se implementó la red Alivia Perú, que viene orientando a más de 2.100 personas con discapacidad en temas de sus derechos, servicios y beneficios establecidos por las diferentes entidades públicas, de las cuales 790 personas han recibido asistencia especializada gracias a las gestiones realizadas con aliados estratégicos. Al año 2030, queremos llegar habiendo construido una sociedad más justa y equitativa con igualdad de oportunidades para acceder al empleo público y privado, donde el cumplimiento de la cuota laboral sea una realidad, donde el diseño universal sea la verdadera accesibilidad, donde los servicios de salud y asistencia de los programas sociales lleguen a todas las personas que lo necesiten, donde la educación sea inclusiva y accesible en todos sus niveles, donde la discriminación estructural haya reducido sus índices para lograr un desarrollo integral y pleno ejercicio de derechos. En el artículo podemos ver dos imágenes, en la superior podemos ver la feria de talentos del Cepro Alcides a la Monzorrilla, en la cual una madre con su hijo con síndrome de Down se encuentran mostrando los productos que este último prepara y que se encuentran a la venta. En la imagen inferior podemos ver a tres personas con discapacidad quienes muestran sus productos que están a la venta. Trazando nuevos y mejores rumbos, en el reciente año se aprobaron dos importantes instrumentos normativos que trazarán la actuación del Estado. El enfoque de la discapacidad en nuestro país y en el mundo evoluciona de acuerdo a múltiples factores y para ello es de vital importancia contar con mecanismos legales adecuados que garanticen la protección necesaria. Recientemente en nuestro país, y luego de mucho esfuerzo, se ha logrado la aprobación de dos instrumentos normativos que orientarán las distintas acciones del Estado en materia de discapacidad. El primero, la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, que permitirá garantizar y establecer compromisos a nivel multisectorial para reunir actitudes sociales favorables en materia de gobernanza y gestión pública estrechamente relacionadas a servicios y objetivos prioritarios en materias de educación, salud, empleo y autoempleo, en articulación con los tres niveles de gobierno. Para ello, se han establecido metas concretas sobre situaciones que deben cambiar para avanzar hacia el desarrollo humano y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Esta política permitirá darle una trazabilidad a la actuación del Estado para asegurar la continuidad e incorporación de nuevos servicios sociales dirigidos a personas con discapacidad. De los 31 servicios presentados, 17 son existentes y 14 son nuevos. Es de valorar la activa participación que ha tenido la sociedad civil en ejercicio a su derecho de consulta ciudadana. A través de él, se ha logrado enriquecer el proceso de elaboración de la política tomando en cuenta su real percepción y opinión, a fin de garantizar que la construcción de los objetivos, lineamientos y servicios vayan en sintonía con las necesidades vitales de esta población vulnerable. El segundo, un decreto supremo que mejorará las condiciones de actuación del Sistema Nacional para la integridad de la persona con discapacidad sin APEDIS en los siguientes tres aspectos fundamentales. Uno, mayor precisión en las responsabilidades regionales y locales. Dos, establecer instrumentos que fortalezcan la autoridad del CONADIS a través de informes de opinión, establecimiento de medidas correctivas ante casos de incumplimiento. Y número tres, implementar un sistema de delegación entre municipalidades y gobiernos regionales para incrementar su participación. Servidoras y servidores públicos. Gestión pública para la inclusión de las personas con discapacidad En este curso, se espera que las y los funcionarios públicos profesionalicen su conocimiento en discapacidad para que desde su rol de gestores públicos utilicen adecuadamente el enfoque de la discapacidad en el ejercicio permanente de sus funciones y también mejore la calidad de los servicios que brindan. En la foto, un documento en braille está siendo leído por las manos de una mujer que está vistiendo una chompa color rojo. Accesibilidad no es solo para discapacidad. La importancia de vivir y compartir espacios adecuados y universales para todas y todos. Construir una sociedad inclusiva no es un fenómeno de generación espontánea, sino que esta es el resultado de un proceso complejo que involucra a muchos actores, siendo evidentemente el Estado uno de los más importantes. Un pilar fundamental para este proceso es la transversalización de enfoques, la cual reconoce los roles interdependientes o complementarios de las personas, hombres y mujeres en el ejercicio de sus costumbres y culturas de las diferencias de edad, género y capacidad, así como su relación con el ambiente y la naturaleza. Toda la información debe ser llevada a la gestión pública para que estos roles sean tomados en cuenta por todos los actores y niveles de gobierno. Cuando nos referimos a accesibilidad, no solo hablamos de discapacidad, es evidente que existe una estrecha relación entre ambas, sin embargo, esta no se restringe ni se agota en ella. Esto es muy importante porque la inclusión es sinónimo de pluralismo social. El Estado, a través de sus entidades especializadas, trabaja día a día para que el Perú del Bicentenario sea un país donde todas las personas, con y sin discapacidad, consoliden el real sentido de una sociedad que represente la diversidad en su total expresión, cultura, étnica, lingüística, entre otras. Inclusión también significa una ventana de oportunidades, ya que es la vía que permitirá a todas las personas alcanzar sus sueños. Para ello, es fundamental encontrar el equilibrio entre deberes y derechos. Las normas deben cumplirse, sobre todo aquellas que contienen medidas afirmativas de protección a favor de las poblaciones vulnerables, entre las cuales se encuentran las personas con discapacidad. Dichas legislaciones tienen un trasfondo de justicia social y como seres humanos, no debemos perder la capacidad de indignarnos ante la injusticia. Durante el último año, el CONADIS ha realizado fiscalizaciones en las 25 regiones y en los 3 niveles de gobierno, así como a entidades privadas que brindan servicios de atención al público a través de equipos multidisciplinarios especializados por materias priorizadas. En el artículo se muestra una infografía en la cual señalan que el CONADIS ha realizado 827 fiscalizaciones con un ícono del mapa del Perú, también que ha realizado 230 acciones en accesibilidad a la educación con un ícono de una persona agarrando un libro. También nos muestra que el CONADIS ha realizado 214 acciones en accesibilidad universal, un ícono de una persona en silla de ruedas. También se señala que se han realizado 156 acciones de presupuesto público con un ícono de monedas y el símbolo del sol. Asimismo, se señala que hay 211 acciones de acceso al empleo con un ícono de una persona con un maletín y un bastón. Y finalmente, se muestran 27 herramientas elaboradas para posibilitar la optimización del proceso de fiscalización con un ícono de una hoja y un visto bueno. En el artículo también se muestra una imagen en la cual es la pierna de una persona con discapacidad con su bastón caminando sobre un piso podoctáctil. Gracias por llegar hasta el final de la versión en audiodescripción del primer suplemento de la revista institucional Somos Conadis en esta edición especial por el Bicentenario del Perú 2021. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú